Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bank Inter sobre los resultados de Indra. Bien, los resultados de cierre del año 2023 de Indra fueron positivos y presentaron crecimientos de doble dígito en todas las líneas de la cuenta de resultados. Las cifras batieron las expectativas de mercado y sobre todo la compañía habló de unos crecimientos de cara al año 2024 también positivos. Habló de unos ingresos de en torno a 4.650 millones de euros y un nivel de EBIT que superaría los 400 millones. En ambos casos cifras que están por encima de lo que esperaba el consenso de mercado. La situación actual de Indra es positiva en cuanto a sus perspectivas sobre todo por su negocio de defensa. Estamos hablando de una compañía que obtiene en torno al 25% de su EBIT de la actividad de defensa. Una actividad que se está viendo claramente potenciada desde el proceso de guerra que se ha producido en Europa entre Ucrania y Rusia. Así pues nosotros seguimos teniendo una visión positiva para el valor. Tenemos un precio objetivo de 20,3 euros por acción que representa un potencial en torno al 10% y por tanto seguimos reiterando nuestra recomendación de compra. Nada más. Muchas gracias.